¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina para eliminar la papada. Es una rutina que nos va a ayudar a adelgazar el rostro y tendrá una duración de 7 minutos. Así que acompáñenme y vamos a comenzar. Haremos un poco de calentamiento, 15 segundos de giro hacia un lado y 15 segundos hacia el otro. Mantén los ojos abiertos para evitar marearte. ¡Muy bien! Cambiamos en 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos ya con el primer ejercicio. Ya hemos hecho el calentamiento. Y aquí, como ven, subimos y bajamos la cabeza. Aquí pongo las manos a la altura del cuello para tener una guía, que es hasta ahí en donde vamos a bajar. Y aquí estiramos bien el cuello cuando subimos. ¡Muy bien! Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Es el mismo, pero aquí vamos a girar hacia un lateral. Todo el rato hacia el mismo lado. Asegúrate de apretar y estirar bien fuerte el cuello cuando lo lleves hacia el lateral. Un poquito más. Cambiamos en 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Ahora hacia el otro lado, lado contrario al que acabamos de hacer. Controla el movimiento, mantén los ojos abiertos para evitar marearte. Ya casi acabamos con este. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Siguiente ejercicio hacia arriba. Imagínate que quieres darle un beso a alguien que es muy, muy alto y te cuesta llegar. Subimos y bajamos los labios como si quisiésemos besar algo, apretando y estirando bien fuerte la zona del cuello. Seguimos así. Un poquito más. Cambiamos en 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos ahora al siguiente ejercicio. Aquí vamos a mandar el mentón hacia el frente. Como ven, estiramos y toda la tensión y la fuerza la ejercemos con el cuello. Controla el movimiento. Serán 30 segundos de este ejercicio. Ya casi acabamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Seguimos moviendo el mentón, pero aquí hacia un lado y hacia el otro. De nuevo, 30 segundos y carga toda la fuerza y la tensión del movimiento con el cuello. Ya queda poquito. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. Siguiente ejercicio. Aquí vamos a sacar la lengua y tocaremos nuestro labio superior, el arco de cupido. Si se fijan, la tensión y la fuerza se carga en el cuello. Así que trabaja en esa zona. De nuevo, 30 segundos. Vamos. Ya casi cambiamos al siguiente. En 2, 1, tiempo. ¡Genial! Vamos ahora al siguiente. Aquí abrimos nuestra boca y la cerramos al subir. Si se fijan, abro y cierro. Al cerrar, de nuevo cargo la fuerza en la zona del cuello. Vamos. Un poquito más. Cambiamos de ejercicio en 2, 1, tiempo. ¡Genial! Vamos ahora al siguiente. Aquí vamos a cargar aire en nuestra boca y lo sacamos. Lo cargamos y lo sacamos todo el rato hacia adentro. Lo que queremos es ejercer la fuerza al cargar el aire con los músculos del cuello. Así que inflamos, desinflamos, inflamos y desinflamos. Vamos. Un poquito más. Cambiamos en 2, 1, tiempo. ¡Genial! Vamos al siguiente ejercicio. Aquí vamos a sonreír. Una sonrisa un tanto fingida, pero lo que queremos es esa sonrisa profunda. Marcar los dientes lo más que podamos para así ejercer la mayor tensión y la mayor fuerza en los músculos del cuello. Si se fijan, cada vez que sonrío, esa zona se estira. Así que ya saben, un buen ejercicio. Sonreír y sonreír muchísimo. Cambiamos de ejercicio en 2, 1, tiempo. Siguiente ejercicio, estiramos los labios hacia arriba como si quisiésemos dar un beso y mantenemos esa posición de 2 a 3 segundos arriba. Si se fijan, aguantamos ahí 2 o 3 segundos y bajamos. Sube, 1, 2, 3 y baja. Así, 30 segundos. ¡Vamos! Seguimos así. Lo estás haciendo. ¡Genial! Cambiamos en 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Ahora mismo movimiento al anterior, pero aquí rápido. Movimiento rápido y controlado. Estira y baja. Estira y baja. Como besos rápidos. Ahí, piquitos. ¡Tum, tum, tum, tum! Controla el movimiento y de nuevo, 30 segundos. Aguanta un poquito más ya que así acabamos esta rutina en 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Hemos terminado esta rutina. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden que me pueden regalar un like para saber que les gustó. Y por supuesto, suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!